Bueno, también lo que es la oxigenación, dentro del esoterismo gnóstico, dentro del esoterismo crístico, muy bien se sabe que el aire que fluye en armonía es prana. Y el prana, al ingresar al organismo, oxigena el cerebro, oxigena la sangre, oxigena el corazón. Y qué tan importante hacer los ejercicios de oxigenación y de respiración. Cuando tú estás frente a una cascada, estás recibiendo el prana que vierte en el agua. Y ese prana que vierte en el agua también lleva, penetra al organismo como oxigenación y da una armonía especial. Diríamos, si uno utilizara esto para una curación, ya se estaría ganando más del 50% de la curación. Porque oxigenar el cuerpo es muy importante. El prana que respiramos. Una fogata. Ustedes hacen una fogata, un fuego lindo, hermoso, y se integra con el fuego. Eso es prana también que arde. Ese prana que arde, lo debemos integrar dentro de cada uno de nosotros y le permite una armonía. Entonces, eso es oxigenación también dentro del cuerpo. Tiene una vibración especial. El estrés pasa a un lado y pasa a uno a integrarse con esa maravillosa fuerza del fuego, del foat, del ignio. Ignis Natura Renovator Integral. El fuego renueva o renueve incesantemente a la naturaleza. Por eso dice, es la fuerza foática. Eso es prana y eso es oxigenación. Y eso también permite que el cuerpo se tome una armonía. Y eso también permite que el cuerpo se tome una armonía.